Cremón es el único queso doble crema con toda la calidad de la Serenísima. Por eso es tan rico que va con todo. Con un sándwich, cuando llegas de la Facu. Va. Con una pizza party. Va. Y con una primera cita donde él demuestra al máximo sus dotes culinarios. Va. Bien, flaco. Cremón va con todo. Por eso Cremón va con vos.